Porque vamos a tope de ilusión. Doble pin. Le vamos a meter desesperanza. O sea, se van a quedar con la herida sí o sí durante un minuto. Sin poder curarse. Luego van a tener laceración. Va a costar más que se curen. Tanato folla para hacer que los motores vayan un poco más lentos. Intervención corrupta para que no nos rusen muy rápido. Ya que obviamente vamos con una legión. Es lo que hay. Salmuera y erupción. Perks meta de degradación de motores. A ver qué nos cuentan estos chavales. Vamos, chavales. De locos. Por vosotros. Por ti, Ángel. Mamadísimo. Es como la tula. Bueno, buen mapa, ¿eh? La casa de los Thompson. Cuidado, empieza fuerte esto. A ver qué tal rinde. Yo espero que bien, tío. Todo será dependiendo del respawn. De cómo nos lo tomemos. Muchos factores. Vale, ya he visto un survival por aquí, creo. Sí. Ahí estoy viendo al Vitorio. De hecho, hay dos. Vale. Herida para ti. El otro está por allá. Vale, están todos en esta parte del mapa. Vale. Están reparando aquí. Es el motor que se les ha quedado así libre. Vamos a esperar al poder. El otro no puede hacer nada. Metemos aquí salmuera y erupción. Ya seamos en zona de motores bloqueados. Vale, golpe para Vitorio. Vemos que están reparando por la zona de ahí. Este tampoco se puede curar. Por lo tanto, ya es más porcentaje que bajamos. Vamos a pegar la patada aquí. Perfecto. Y vamos controlando estos motores, ¿eh? Aquí está el herido. Lo acabamos de escuchar. Vamos a ver qué hace Vitorio. Vale. Esperando al sprint boost para llegar a ningún sitio. De loco, Vitorio, tío. Perfecto. Y erupción activada. Por aquí había un surbi. Eso es. Vamos a meterle la hostia a esta para que respete un poco también. Perfecto. La empujamos para que salte el pallet. Vale. Si quiere jugar, vamos a jugar. Y jugamos con ella. No pasa nada. Vamos a coger a Vitorio igualmente, por si acaso. Aunque probablemente haya alguien por aquí ya en la zona, ¿eh? Lo intento sacar del pallet por esta parte. No, pero están centrados en reparar, obviamente. Vamos a venir por aquí, que es por donde viene el otro Vitorio. Costión que se lleva. No pasa nada. Tengo gancho cerca. Vamos a intentar meter en este. A ver si hay suerte. La otra se levantó. O la levantaron. Vale, perfecto. Llegamos. Bien, bien, bien. No vamos mal. No vamos mal. Aquí está Rebeca, que fue la que levantó. Vamos a meterle el golpe para aprovechar la herida de la tanatofobia. ¿Qué ha pasado? Que la haya atravesado, tío. Coño, ¿ha pasado? ¿What? Vale, la otra está ahí con la linterna. Me gusta esto. Vamos a colgarlo en esta dirección, porque la Kate la tengo detrás. Eso es. Y ahora ya la tanatofobia está para todos. O sea, sí, que están jodidísimos. Bueno, en Deathheart. Este, pues, tiene pinta de que ya no. Vale. Como podéis ver, pues bien jugado. Y Rebeca no tengo ni puñetera idea de dónde se ha metido ahora. Vale. Bueno. Primera partida no ha estado mal, ¿no? Hemos visto un poquito la fuerza y... Aparentemente no está mal. Los chavales ya se han rendido. Al ver un poco el juego han dicho, fuera tú. Perfecto. Buen resultado. Tranquilo que tengo aganchos, ¿eh? Sí, esto es partida solo Q, es lo que hay. Nada, no llego a colgarla, ¿eh? Voy a soltarla ya, antes de que se abra la trampilla. Vale. Pues bueno. Si se lleva trampilla es lo que es. Vamos, Rebeca. La tienes ahí, de locos. Vale. Mapa... Mapa, en teoría, de los más malos de Surbi, ¿eh? Pero cuidado. Depende de cómo los gestionen también. Vale, yo creo que han nacido más por esta zona, ¿verdad? Ahí están, dos de ellos, ¿vale? Ok. Perfecto. Vamos a ir buscando un poquito la esencia de ellos. No voy a llegar con el W. Vale. Sabemos que hay dos tipos que no están por esa parte. O sea, vamos a venir aquí a los motores a asegurarnos. Aquí. Si queremos jugar contra motores, tendremos que jugar contra motores. No vamos a desaprovechar la oportunidad, ¿no? Vale. Allí hay marcas. Aquí está Lori. Ah, Lori la podemos perseguir, ¿eh? Yo creo. Sí, sí. Vamos a ir por ella. Obviamente tendrá Death Heart o algo así, porque no tiene pinta... ...de tener algo. Pero bueno. A lo mejor tenía Spring Burst y lo gastó al principio. Erupción actuando en los Survivors que estaban por esa zona, como ya lo sabíamos. Nos ponemos nosotros ya mamadísimos. Intervención corrupta se fue. Al derribar al Survivor no pasa nada. Ese moto se está degradando. Vamos a vigilar que está ahí aquí. Aquí nada. Vamos a mirar el del fondo ahora. Aquí la han vuelto a tocar, ¿eh? Ah, no. No lo tocaron. Del fondo tampoco. Están escondidos ahora, ¿eh? Aquí. Vale. Obviamente sabíamos que había alguien más. No ha sido trabajo de uno eso, ni de coña. Perfecto. Cancelamos poder aquí y vamos a por esta, porque la tenemos metida en la esquina. Vale, ya ha salido del palet, así que la ha cagado. Cuidado porque aquí puede haber otro. Vale. Tienen que curarse. Tienen que hacer un poquito, ¿no? Reestablecimiento de partida. Eso es. Tienen que centrarse en buscar un... Un agujero. Para poder reventarme. Ahora mismo lo que tienen que hacer. Este motor nada. Este motor tampoco. Motor de la izquierda puede ser. Tampoco. Estarán por estos dos. Entonces. Ahí he visto a Lori moverse. Eso no se lo cree, pero vale. Free hit. Perfecto. Pateamos aquí. Como podéis ver, las reparaciones las llevan de puta madre. Este motor la han levantado echando hostias. Tienen per de reparar, por supuesto. Así que vamos a quedarnos un poquito por la zona esta. Sabemos que también hay alguien por aquí. Vale. Aquí encontramos a la Kate. Sale de la estructura. Va a buscar el siguiente pallet. Vamos a intentar acortar por aquí. Tiene ventana a la derecha, pero no va a llegar. Puede ser que tenga death heart. Nada. Vale, la otra bloqueada. Como podéis ver, sale uno, entra otro. Sí que tiene pinta de ser un poquito premeida, ¿eh? Tiene pinta de que van comunicados porque... Si no, es raro que vaya tan rápido el otro a reparar. Tenemos 25 segundos en los que el tío no puede hacer nada. Pero si va otro sí. O sea, es que vamos a ir directos a este motor para ver. Vale, motor degradándose. El survivor correspondiente. Tienen que saber dónde cojones está. Estará por aquí escondido, seguramente. Coño. Quiero ver estos motores. Nada. Vale. Entonces, ¿puede ser este de aquí o el del fondo? Aquí. Vale, aquí está la NEA. Vamos a meterle la hostia para que no se pueda curar. Tenía palet aquí, ¿eh? Cuidado. Perfecto. Pateamos aquí. Sabemos que hay un survivor por aquí. Pateamos aquí igual. Tiramos hit para poder acortar un poquito. La otra está herida. No puedo hacer otra cosa ahora mismo. Vale, esta no me interesa. Aquí está reparando Lori, seguramente. Eso es. Vale, y aquí está la Kate. Me vendría bien tirarla para hacer explotar la erupción ahora mismo, ¿eh? Perfecto. Vale, probablemente tuviesen comunicación y por eso le dijese. Oye, pues no siga reparando. ¿Sabes? Por si acaso. Hay uno que lleva ruptura o algo. ¿Ves? De hecho se ha puesto a reparar justo después de explotar la erupción. Ok. Aquí te habría que fundirla. En cuanto podamos. A esta la vamos a pegar con el golpe. Para saber dónde cojones están todos. Eso es. Springboost. No va a tirar pallet, está claro. Te meto la hostia. No pasa nada. Esto que se vaya jodiendo un poco. Esta hace la de la atención. Vale. Está por la parte de atrás. Voy a dejarlos ahí, ¿eh? Me voy a centrar más en el gancho ahora. Viene siendo momento de campear un poco, ¿eh? Vale. Le metieron ahí la fuerza. No pasa nada. Aquí a la lori. Las otras dos están en la parte de atrás del mapa. Es que seguramente estén yendo ya de una. Bien jugado. Vamos a partir esto. No pasa nada, ¿eh? Vale. Sigue reparando uno. El otro por ahí. Esto me gusta. Va, va a jugar en casa de chapa. Seguimos degradando esto. Tenemos que hacer tiempo ahora. Joder. Qué menos ha salido comunicado esto, cabrón. Ventana, ventana, ¿eh? Vale, aquí la has cagado. Perfect. Derupción activada. Para el gancho. Y esta ya muere. Joder, esta es la que tiene ruptura, tío. Pero bueno, hay otro gancho ahí adelante ahora. Eso es. Vale, esta nos la quitamos de encima. Puede ser que el motor de atrás lo hagan. Eso es. Uno que no tiene erupción está ahí ahora. Pero la degradación de este me puede haber dado un poquito de ventaja ahora mismo. Vamos a ir. Podría ir con el poder, pero me lo voy a guardar por si acaso. Ahora tanatofobia no va a ser tan fuerte. Pero no pasa nada. Seguimos dando por el culo. Es lo importante. Vale, tío. Vamos poder. Vamos a meterle la hostia esta. Vale, ya sabemos dónde está reparando uno de ellos, al menos. Vale, Lori. Vamos a patear aquí. Sabemos que está ahí metida. Aprovechamos lo que nos queda de poder para saber hacia dónde va. Se quedó aquí. El motor de atrás lo abandonamos un poco. No se ha pirado, ¿no? Hola. Marcan mágicas, tú. Voló, Lori y Stroke. No sé, desapareció del mapa. Eh, cojonudo. Vale, no sé. La volví a encontrar mágicamente. De locos. O sea, con el ruido que hace Lori, tenía que haberla visto, escuchado, sí o sí, 100%. Vamos. Pero es lo que... Hacen magia algunos de los Survivors, tío. Cuando juegan. Ok. Motor por la tontería. No pasa nada. Vamos a colgarla aquí. De momento, cuidado. Motor más avanzado probablemente ahí atrás. Ahí está, mi prima. Ya tenía Spring Boost. Me da igual, le podemos conterear con nuestro poder. Pues hay que tirar el pallet. Eso es. Vamos a ver dónde está la otra. Estaba reparando por allí. Tranquilita, niña. Podemos quedar a campear a esta, eh. Hasta que muera. Pues la otra sabemos que está lejos ahora. Y de hecho, en caso de venir, tiene que venir por aquí. Y no hay nadie para acercarse, para ponerle... La resistencia, así que guay. Que creo que es esta la que lleva el resistente. Por lo que ahora vamos a ser un poquito más guarros. Y no vamos a quedar aquí zoneando. Vale. Esa ya se fue. Esta no tiene nada. Y la otra la tenemos allí. Perfecto. Ya estaba por aquí, eh. Ahí te veo. Coño, que me he metido ahí con la estructura, joder. Vale, ya he tirado fuego de doble. Salió de estructura. No hay que ir. Cagada. Tiene el pallet igual para salvarla. Voy a partir. Le dará tiempo a levantar a la otra, probablemente. La otra la desconozco en qué lugar está posicionada. Vale, ya lo sé. Cagaste, mid-game. ¿Qué voy a decir? Digo, esta tía no hace un back ni cagando, tío. Buen survivor, la verdad. Pues estoy intentando pillarle siempre por la parte de atrás. A ver si... O sea, cuando él hace una acción, Siempre esperas una reacción después de tu acción, ¿no? Esa primera acción que tuvo el survivor. Y normalmente suele ser o... Eh... Alargar. O sea, se jugar en largo. O... Volver por donde volvió. Y yo estoy intentando pillarle por donde volvió, Pero no lo pillaba. Bien jugado. A que respete, coño. ¡No me la p*** a usted! ¡Que soy la legión! ¡La marupada legión! ¡Eso es fácil también! ¡De raza en la raza de la raza! ¡De raza, eh! Coño, no. ¡De locos! Bien jugado. Ha sido por nuestro control. Joder, ellos lo han jugado muy bien también, tío. Hacer incluso counter a... De hecho, mirad el percal. Vale. Pero hacer counter a erupción... Solamente es primate. Obviamente. Pero iban bien armados. Iban bien armados. De hecho, Junjin pone que ha sido la primera. Pero vamos, esta Junjin tendrá otro personaje prestigiado alto también, eh. ¡Los 4K! ¡Vamos ahí, Ángel! Para ti, bombón. Para que lo disfrutes. Bueno, antes también hemos hecho 4K. Lo que pasa es que, bueno, se han ofrecido un poquito.